Música Ah, te quiero. Guarpa, ya. Tu vas a co�ar para mí. Cuatro, ya te quiero. O vas a co�ar para mí. Cuatro, ya hay. No, tú te quiero. No te quiero. ¿Tú tienes? ¿Nas tenías? Tenemos que romper más digamos combatir. ¿Has ganado? Sí, hay que darme. ¿Cómo, tu puedes hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.